Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca ZT el modelo es el Blade A5 2019, para hacerlo colocamos la batería colocamos la tapadera y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen soltamos el botón, nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen, nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine, nos va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar la palabra llamada WIPI CACHE Partition y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear nuestro teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima